La casa de los famosos. Esto pasó después del posicionamiento. Todos los participantes pelean. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Primeramente hablaremos de Alana y también de Ariadna, puesto que Alana le mencionó que vestirse con ropa bonita no la hacía mejor persona. No obstante, de inmediato, Ariadna le comentó que primeramente aprendiera a cocinar mejor y posteriormente que cuando fuera al baño mínimo se lavara las manos. Guti fue el que más se extendió cuando se posicionó con Clovis, pero prácticamente Clovis hizo lo mismo que con Melaza. Lo retó y le dijo que no tenía pantalones. Guti no quería dejar de hablar y por ese motivo lo tuvieron que cortar porque se extendía demasiado, pero Adame de un momento a otro intervino en la conversación, en donde Clovis le mencionó directamente a Adame que no se metiera. Por ese motivo Adame rápidamente le dijo que a la edad de Clovis, él ya tenía Ferraris y cosas por el estilo, pero Clovis le comentó que era una escoria de la sociedad. Para finalizar le dijo a Guti que era un personaje que no tenía sazón, prácticamente un ser insípido. Por esa cuestión, Clovis peleó directamente con Guti y también con Adame que intervino. Para finalizar Lupillo se posicionó con Carlos en donde primeramente le hizo una burla de que él nunca fue jugador profesional de béisbol y le comentó que por favor fuera al Zoom para medirse con el público. Pero Carlos rápidamente se defendió diciendo que Lupillo era un hombre viejo y que tendría que ir también él al Zoom para que entre los dos vieran el público a quien prefiere. Que es muy fácil decirle eso cuando él no está sentenciado. No obstante también afirmó que se le hizo injusto que jugara con los sentimientos de Sophie por una estrategia, una niña de 20 años. Pero Lupillo se molestó y le dijo que a esas mismas niñas de 20 años él las estuvo molestando en la casa, haciéndole comentarios a cada una de ellas, malos, malintencionados e inclusive podríamos clasificarlos de cierta manera intimidantes. Por ese motivo prácticamente dejó a Carlos sin palabras, ya que más de una mujer durante el transcurso de la casa, ha clasificado a Carlos como machista e inclusive ha dicho comentarios a mujeres jóvenes dentro de la casa que las ha dejado incómodas. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.